Info Cancillería Para viajar no necesitas dar datos biométricos, huellas dactilares o fotografía digital, ni asistir a un centro de solicitud de visas ni tampoco entregar tu pasaporte antes de tu viaje. Sin embargo, es importante saber que el oficial de Migraciones Británico tiene la posibilidad de aceptar o de negar su ingreso, por lo que te recomendamos. Ten a la mano la información del familiar o amistades que visitarás, copia de la carta de invitación, hotel donde te alojarás o entidad que visitarás y nombre y número de teléfono de contacto. Muestra tu vuelo de retorno. Deberás estar preparado para demostrar sustento económico suficiente para tu viaje y estadía. Adquiere un seguro de viaje. En caso tengas problemas, contáctate al Consulado General del Perú en Londres vía mail y o al celular. También vía WhatsApp. En caso desees estudiar, trabajar o permanecer en el Reino Unido más de los seis meses, deberás viajar con la visa correspondiente. Para mayor información, consulta con la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Lima. Info Cancillería, sirviendo a los peruanos desde 1821. Norte en Lima. Norte en Lima. ¡Gracias!